La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Se realizan trabajos de dragado de fondo en el canal interior y en el canal exterior de la zona noroeste. Continúan los trabajos para la conformación de taludes en la zona noroeste y se realizó al 100% la identificación de especies de flora y fauna nativas. Concluyó el levantamiento topográfico de la periferia del lago Nabor Carrillo. Adicionalmente, se llevan a cabo trabajos de desmonte y despalme de los bordos. Ciénega de San Juan Fase 2. En los bordos perimetrales continúa la conformación de terraplenes y se realizan trabajos para la construcción del estacionamiento para esta área del parque. Terracerías Fase 2. Se iniciaron los trabajos de la Fase 2 de las terracerías para la conformación de las plataformas que recibirán el equipamiento, así como los trabajos de trazo y nivelación, despalmes, desmantelamientos, demoliciones y limpieza del canal. Vivero. Continúan los trabajos de reproducción de vegetación alófila. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta área natural para promover el bienestar social y la riqueza ambiental de la región. Gobierno de México.